Este es la historia de un ruletero que me contó cuando al trabajar se encuentran tipos de todas clases y con problemas al transitar ¿Pero qué dice en particular? Tener un coche es necesidad pero prefiere abordar un libre, un mini taxi para variar ¡Ajá! ¿Cómo digo? Oye, usted me puede llevar allá a la villa No sé yo, ya voy a comer, voy a rendir ¡Se rindió! ¡Ají! ¡Libre! ¡Ají! ¡Ay, libre, pero no hay jovenazo, ya se enojó usted! Espérense tantito, no se espunque, yo lo vi primero ¡Ay! ¡Cómo digo usted! ¡Ay, qué bonito suena tu trombón! ¡Ajá, qué bonito suena tu trombón! ¡Hola, Carlitos! ¡Espancio sonar! Ya por este día voy a rendir Ya mi relevo listo a salir Tengan suerte mis compañeros Porque la vida es para vivir Porque la vida es para vivir Porque la vida es para vivir ¡Ay, lobo Purahop! ¡Ajá, lobo Purahop! ¡Ajá! ¡Ajá, lobo Purahop! Que la vida es para vivir